Cambiamos de tema y siguen los problemas para Paribet. La expareja de Tonka Tomisic niega su relación con la compra y venta de artículos de lujo robados y dice depender de negocios mineros. Pero un reportaje del diario La Tercera puso en entredicho su sustento económico y mostró que sus inversiones en ese rubro no le han dado réditos hasta el momento. Los detalles en la nota de Diego Muñoz. Que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco. Siguen las suspicacias, las sorpresas y las contradicciones en torno al personaje de Marco Antonio López, más conocido como Paribet. La expareja de la animadora Tonka Tomisic mantiene varios flancos abiertos mientras sigue en desarrollo el caso Relojes, donde Paribet estaría implicado en una red de compra y venta de joyas y relojes de lujo robados en el extranjero. El anticuario siempre ha negado estar involucrado en negocios poco transparentes y ha sostenido que su dinero proviene de otros ámbitos. Tengo participación en sociedades mineras que con mucho esfuerzo hemos ido llevando en sociedad y que manejan algún tipo de yacimientos en el norte de Chile. Ese ha sido mi trabajo en lo que se entiende a nivel remunerado. Pero esta información está en tela de juicio. El diario La Tercera reveló que los negocios mineros de López no le han dejado reídos económicos en los últimos años. De sus terrenos supuestamente dedicados a la minería, no se ha logrado extraer un gramo de cobre, de plata, mucho menos de oro. El tema es delicado porque, hasta donde se sabe, él está acusado, entre otras cosas, por pertenecer a una organización criminal que se dedica a actividades ilícitas. López firmó junto a su socio, Ashok Mohandas Jadwani, un negocio de explotación de minerales en Vallenar. Serían 100 hectáreas con oro, plata y cobre. El problema es que hasta hoy no han extraído un solo gramo de mineral y los demandaron por no pagar la renta ni las patentes durante un año. Paribet y sus socios se excusaron con que la pandemia no les permitió operar, pero un permiso de la Municipalidad de Vallenar contradecía esa versión. Fueron condenados a pagar 129 millones de pesos y desembargaron todos sus bienes. El problema, cuando Carabineros llegó a la recepción de la minera en Santiago, había otra empresa. Y si él pretendía justificar esto mediante sus actividades mineras, resulta que estas actividades mineras, razonablemente entendemos, que no pueden dar cuenta de ingreso alguno, claramente ahí hay un problema para la defensa. Y no es el único negocio minero de Paribet. También conformó una alianza estratégica para explotar minerales con una empresa estadounidense en un terreno de 22.000 hectáreas en tierra amarilla, el cual todavía no se concreta. Negocios mineros que se entrelazan además con su presunta venta y compra de artículos de lujo que lo tienen involucrado en el caso Relojes. Solo te puedo decir que es un tenista de primera línea, es un tenista de muy alto rendimiento. ¿Y hay futbolistas también? Sí, hay un futbolista de Universidad de Chile y hay dos futbolistas que en algún momento fueron de Colo Colo. ¿Y hay animadores de televisión? Es clásico, es un clásico. Sí, hay animadores de televisión. Así explicaba la periodista Laura Landaeta del medio Interferencia, la cartera de clientes que poseía esta red ilícita. Investigación que incluye a López, el cual fue formalizado el pasado 2 de febrero por receptación, tras lo cual quedó con arraigo nacional. Los entornos en que uno se mueva o con las personas en que uno tome un café no tienen directa relación con una afinidad o no afinidad determinada. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. Declaraciones que dio Paribet el pasado 10 de febrero al mismo diario para explicar su cercanía con personas implicadas en el caso Relojes. Hoy, además, deberá dar explicaciones de cómo se sustenta económicamente, ya que la extracción de minerales estaría en entredicho como su principal fuente de ingresos.